Ya se acerca el día en que Cristo vendrá Las señales nos dicen que pronto será Porque Cristo dijo cuando oigan de guerras Terremotos, hambre y pestilencia también De la higiene aprended cuando brotan sus hojas Conoced que el verano a las puertas está Así mismo cuando oigan rumores de guerras Conoced que Jesús a las puertas está Preparémonos para el encuentro con Cristo Porque el día está cerca y pronto él vendrá Y si tú no estás listo, ay qué triste será Por no haber conocido a mi Cristo Jesús De la higiene aprended cuando brotan sus hojas Conoced que el verano a las puertas está Así mismo cuando oigan rumores de guerra Conoced que Jesús a las puertas está Música Música